Bueno, mis amores, la verdad es que hoy es jueves de TVT. La semana pasada, ¿se acuerdan que nos vimos de pequeñitos? ¿Se acuerdan? Ay, ahí salieron muchas fotos de nosotros. La mía me encantó porque no la tenía. Porque mis papás la habían perdido. Pero ya. Ay, bueno, ya. Gracias, gracias. No llore. No me muerda tampoco. Ahí está, ok. Hoy, no me pongas esta canción. Hoy le decimos un adiós a Lalo. Lalo, vamos a ver caricaturas. Caricaturas. Vamos a ver las caricaturas que nos gustaron cuando éramos pequeños, pero mi querida Alison. De mí. De chiquita. De chiquita. De chiquita. De chiquita. Pero mi favorita para toda la vida va a ser Lilo y Stitch. Me encanta Stitch. Me encanta el experimento de él, en serio. Yo creo que además de ser una buenísima caricatura, tiene un gran mensaje. Y nunca voy a olvidar que la familia nunca se abandona ni se olvida, creo que tiene un gran mensaje. Y les quiero contar que tengo una colección de Stitch, de verdad. Tengo muchísimos peluches, tengo como unos 13, 15 peluches de Stitch, tengo blusas de Stitch, suéter, tengo llaveros, tengo muchísimas cosas de Stitch. Sí, que es fanática de Lilo y Stitch. ¿Cuántos años tenía usted cuando se enamoró de Stitch? Ay, yo digo como unos 5 o 6 años. ¿Usted alguna vez ha visto mi billetera donde tengo mis tarjetas? Ajá. Son de Stitch, son muchísimas, luego se las voy a enseñar, son muchas carteras de Stitch. Ok, así que...